Hola, soy Oscar González y les mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Juan Antonio de Segovia y les mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Juan Fernando Andrés y les mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Sheila Gutiérrez y les mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Juan Ramírez y les mando un saludo a Puro Ciclismo. Hola, soy Castelló y les mando un saludo para Puro Ciclismo. Buenas, soy Carlos Barbero y un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Alejandro Barberi y un saludo muy fuerte para Puro Ciclismo. Hola, soy Johnny Zaguirre y me mando un saludo para Puro Ciclismo.